Por medio de este video mis compañeros Paula Ayazo, Stephanie Santana, Luis Doria y mi persona Luis Argel le vamos a exponer lo que es la exploración del abdomen. La cavidad abdominal. ¿Qué es la cavidad abdominal? La cavidad abdominal es la parte del cuerpo en donde se encuentran contenidos algunos de los órganos vitales. En ella encontramos el peritoneo. El peritoneo es una membrana cerosa que tapiza la cavidad. Esta se divide en dos. Que es una capa exterior que se encuentra adherida a la pared de la cavidad abdominal. Y una capa interna que se encuentra envolviendo el intestino delgado y otros órganos que se encuentran en esta cavidad. Esta membrana también cumple una función protectora para los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Los órganos que encontramos en la cavidad abdominal son el hígado, el intestino grueso que se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. También está el intestino delgado, la vejiga, el vaso, el estómago. También encontramos la vesícula biliar, el páncreas, el riñón derecho y riñón izquierdo. La cavidad abdominal se encuentra irrigada por diversas venas y arterias. Entre las que encontramos la vena cava inferior, las venas hepáticas, la vena renal derecha, la arteria renal izquierda, la aorta abdominal y la arteria y venas ilíacas comunes. Todas estas arterias y venas se encargan de irrigar todos los órganos y músculos de la cavidad abdominal o abdomen. Los músculos que podemos encontrar en la cavidad abdominal son el oblicuo externo y oblicuo interno. Los músculos transversos del abdomen, aponeurosis del oblicuo externo, la línea alba. También encontramos el recto del abdomen. Esta línea alba se hace mucho más visible en mujeres en embarazo. Revisión de antecedentes. En la revisión de antecedentes se explora lo que son los dolores abdominales, la indigestión y las náuseas, los vómitos, el estreñimiento y la diarrea. En el dolor abdominal se explora lo que es el inicio y la duración de este dolor, sus características, en donde se encuentra localizado, los síntomas asociados a este dolor y con que se encuentra relacionado. En la indigestión también se exploran las características, con que se encuentra relacionada esta indigestión, los inicios de los síntomas y si hay alivios con antiácidos. En las náuseas también se exploran las náuseas y están asociadas a vómitos y estas se encuentran estimuladas por particularidades como son olores, actividades, horas del día o ingestas de alimentos. Este tipo de particularidades se explora en las mujeres en embarazo. La diarrea. En la diarrea también se van a explorar lo que son las características, los síntomas asociados a esta y con que se encuentra relacionado. Igual que en el estreñimiento, sus características, su patrón y su dieta. Y los vómitos también, sus características y con que se encuentran relacionados estos vómitos. Antecedentes médicos. En los antecedentes médicos se van a explorar antecedentes de trastornos digestivos, si ha habido hepatitis o cirrosis hepática, cirugía o lesiones abdominales o urinarias, infecciones urinarias, enfermedades graves, transfusiones sanguíneas o cánceres, cáncer colorectal u otro cáncer relacionado a la cavidad abdominal. Mi nombre es Paula Ayaza. Bueno, al hablar de los antecedentes personales y sociales de cada persona debemos indagar acerca de su nutrición. Debemos preguntarle qué es lo que normalmente está consumiendo, si tiene algún tipo de restricción en su dieta debido a su religión, o si tiene algún uso de suplementos dietéticos, aumento de pérdida de peso. Y si este aumento de pérdida de peso se da de forma voluntaria o involuntaria. En la ingesta de alcohol, debemos preguntarle al paciente cada cuánto consume alcohol, qué cantidad y qué tipo de alcohol está consumiendo. Si ha tenido exposición a enfermedades infecciosas, por ejemplo gripa, si ha sufrido algún tipo de traumatismo, quizás por ejercicio físico, o si de pronto está siendo víctima de maltrato. Si consume drogas, si es por bien intravenosa o por bien no intravenosa. Y si tiene consumo de tabaco, hace cuánto, cada cuánto consume, qué cantidad y durante cuánto tiempo. Para la exploración abdominal, debemos tener un equipo. El equipo se compone de un estetoscopio, una regla y cinta métrica enmarcada en centímetros y un marcador o lapicero. Debemos tener una preparación del paciente. Para la exploración abdominal, se debe tener una buena fuente de luz, una exposición completa del abdomen. Debemos tener las manos calientes, debido a que las manos frías pueden inducir la constricción de los músculos abdominales y las uñas cortas. Hay que pedirle al paciente que vacíe su vejiga antes de iniciar. El paciente debe estar cómodo y relajado para que la musculatura abdominal también se encuentre relajada. Se debe cubrir la parte del tórax para que al paciente se le dé una mayor sensación de comodidad y privacidad. Coloca al paciente en docúbito supino con los brazos a ambos lados. Hay que pedirle también al paciente que indique cualquier zona dolorosa porque esta es la última que vamos a evaluar. También para la exploración se puede dividir el abdomen en cuatro cuadrantes, como lo vemos acá en esta imagen, y o en nueve cuadrantes, como en esta imagen de acá. Bueno, para la inspección vamos a evaluar características superficiales y contorno. En las características superficiales debemos observar el color de la piel y las características de la superficie. La piel del abdomen debe estar sometida a los mismos cambios que las demás pieles de nuestro cuerpo. Entonces, la piel del abdomen también puede estar un poco más pálida debido a que tiene menos exposición a la luz solar. Debemos inspeccionar para detectar hematomas y alteraciones localizadas de la coloración. Por ejemplo, unas áreas enrojecidas pueden indicar un tipo de inflamación y una coloración periumbilical azulada puede estar asociada a una hemorragia intraabdominal. Y las estrías también pueden aparecer debido a embarazos o a aumentos de peso. Inpeccionar para detectar cualquier lesión, particularmente en ódulos. Tenemos que las lesiones en la región abdominal son de gran importancia debido a que algunas enfermedades digestivas pueden producir cambios cutáneos. En el contorno debemos inspeccionar el abdomen para determinar su contorno, simetría y movimiento superficial. Tenemos que el contorno es el perfil del abdomen desde el borde costal hasta el pubis, toda esta parte de acá. Es diferente a los signos que vamos a ver en el abdomen, como la guía. Por ejemplo, aquí se encuentra el ombligo, el borde superior del hueso púbico, espina ilíaca anterior superior que es bastante visible en personas delgadas, las prófisis sinfoides del esternón, el borde costal, la línea media. Bueno, empezamos con la auscultación. Bueno, se debe realizar la auscultación antes que la palpación y la percusión debido a que estas maniobras pueden interferir con los ruidos intestinales. Entonces empezamos con los ruidos. Se debe calentar primero que todo el estetoscopio y las manos ya que, como dije anteriormente, estos pueden producir una contracción de los músculos del abdomen. Entonces, se debe colocar el diframo del estetoscopio sobre el abdomen con una presión muy ligera. Normalmente, los ruidos intestinales se escuchan como chasquidos o que aparecen de forma irregular y estos ruidos son generalizados. Se deben escuchar los ruidos intestinales y anotar su frecuencia y sus características. Bueno, los borboteos prolongados e intensos se denominan borborismos y estos se conocen más que todo como los ruidos del estómago. Bueno, en el hilo paralítico y la peritinoitis hay disminución de los ruidos intestinales y hay aumento de los ruidos intestinales cuando hay, pues, quizás, un agrastroenteritis o en situaciones de hambre. Pues, en caso de dudas, situaciones de hambre. Pues, en caso de dudas, frente a los ruidos intestinales, pues, lo que hacemos es ocultar los cuatro cuadrantes cuando hay disminución de estos ruidos. Bueno, en otros ruidos y soplos, tenemos que se debe escuchar el diafragma para detectar roces sobre el hígado y el vaso. Tenemos que los roces tienen un tono elevado y se oyen con la respiración. Entonces, un soplo es un ruido oscultatorio intermitente o ruido musical que se puede reflejar la presencia de turbulencia del fútbol sanguíneo. Entonces, se debe ocultar en la región epigástrica, de acá, para identificar soplos en las diferentes arterias. La arteria aorta, las arterias renales, la arteria ilíaca y las femorales. Bueno, la percusión, bueno, tenemos que la percusión se utiliza para evaluar el tamaño y la densidad de los órganos del abdomen, así como para detectar la presencia de líquido, aire y masas llenas de líquido o sólida. También, la percusión se puede utilizar de forma independiente o simultáneamente con la palpación, mientras se evalúan algunos órganos específicos de la cavidad abdominal para corroborar los diferentes hallazgos que se hacen durante la palpación. Tenemos que en la cavidad abdominal se encuentran diferentes, hay diferentes tipos de sonidos. Tenemos el timpanismo, hiperresonancia, resonancia y matidez. El más predominante en la cavidad abdominal es el timpanismo, porque hay más presencia de aire en el estómago y en los intestinos, y también se oye matidez sobre los órganos y las masas sólidas. Entonces tenemos que el timpanismo es una nota musical de tono más elevado que la resonancia, C elevado que la resonancia, C localiza sobre visas llenas de aire. La hiperresonancia, el tono está entre el timpanismo y la resonancia, y se escucha en que todo en la base del pulmón izquierdo. La resonancia es una nota mantenida de tono moderado, sobre el tejido pulmonario y en ocasiones sobre el abdomen. La matidez es una nota corta y de tono elevado con poca resonancia, sobre órganos sólidos adyacentos y estructuras llenas de aire. Entonces empezamos con, para identificar la longitud del hígado, tenemos que, se debe percutir hacia arriba a lo largo de la línea medio clavicular para determinar el borde inferior del hígado. Entonces tenemos que la zona de matidez suele oírse en el borde costal o ligeramente debajo del mismo. Entonces, cuando ya identifiquemos donde se encuentra el borde del hígado, el borde inferior, debemos marcar esa parte. Luego se continúa la percusión en la línea medio clavicular derecha en una zona de resonancia pulmonar. Aquí se continúa hasta que el tono de percusión cambie de matidez. Si cambia matidez, entonces ese se marcaría el borde superior. También se marca. Luego, se mide la distancia entre las marcas para estimar la longitud vertical del hígado. Tenemos que, un borde superior generalmente se encuentra del quinto al séptimo espacio intercostal. Un borde superior por debajo de este límite puede indicar un desplazamiento del órgano o atrofia. Luego, se mide la distancia entre, como ya dijimos, se mide la distancia entre las dos marcas y la distancia estimada del hígado puede ser de 6 a 12 centímetros aproximadamente. Finalmente, tenemos que un borde hepático que está más de 2 o 3 centímetros por debajo del borde costal puede ser indicativo de un aumento del tamaño del órgano. Bueno, el base, tenemos que el base se debe percutir inmediatamente detrás de la línea medio clavicular en el lado izquierdo. Se debe hacer en varias direcciones. Se puede ver una pequeña zona de matidez esplénica desde la sexta hasta la décima costilla. Y una gran zona de matidez indica el aumento del tamaño del base. Sin embargo, el estómago y el intestino, algunas veces lleno, pueden también simular la matidez del aumento del tamaño del base. Buenas, continuando con el seminario, mi nombre es Luis Armando Loria Lora y vamos a continuar con los riñones. Como sabemos, los riñones es un órgano blando donde se produce la orina. Esta orina va hacia la vejiga y de ahí a los uréteres y de ahí se elimina. Para evaluar los riñones, para detectar el dolor a la presión, pida al paciente que se siente. Coloque la palma de la mano sobre el ángulo corto-vestral derecho y golpee la mano con la superficie cubital del puño de la otra. Este movimiento se hace varias veces, golpeándolo dos veces para ver los ruidos anormales de los riñones. Continuando con la palpación de los riñones, utilice la palpación para evaluar los órganos de la cavidad abdominal y para detectar espasmos musculares, masas, líquidos y zonas de dolor a la palpación. La palpación superficial de los riñones se apoya a la palma de la mano ligeramente sobre el abdomen con los dedos extendidos y aproximados con la superficie palmar de los dedos. Apriete la pared abdominal no más de un centímetro con un movimiento circular comprensivo, ligero y uniforme. Para seguir con la palpación profunda, se utiliza una superficie palmar de los dedos extendidos. El paciente debe quedar en decúbito dorsal y se aprieta la pared abdominal en profundidad y de forma homogénea. De aquí vamos a ver si hay masas, líquidos o zonas de dolor a la palpación profunda. Continuando con los tipos de masa, identifique cualquier masa y estudie las siguientes características. Localización, tamaño, forma, consistencia, dolor a la palpación, pulsación, movilidad y movimiento con la respiración. Y para determinar si una masa es superficial o intraabdominal, pide al paciente que eleve la cabeza de la camilla de exploración con lo que se contraen los músculos abdominales. Las masas de la pared abdominal seguirán siendo palpables, pero las que no están en la cavidad abdominal serán más difíciles de percibir. Continuando con el seminario, se va a palpar en zona de cubito dorsal en el anillo umbilical. Aquí el anillo umbilical debe estar en la zona periumbilical, la zona de sal libre de protrusiones, nódulos y granulaciones. El anillo umbilical debe ser redondo y no debe tener irregularidades. Cualquier palpación, movilidad o movimiento de la respiración debe ser palpable en el anillo umbilical. Se debe ver si hay localización de tamaño, forma, consistencia y dolor a la palpación. Con el hígado, el paciente sigue en de cubito dorsal. Coloque la mano izquierda debajo del paciente en las costillas undécima y duodécima. Y apriete hacia arriba para llevar el hígado hacia la pared abdominal. Coloque la mano derecha del abdomen con los dedos señalados, señalando hacia la cabeza y extendidos de modo que las puntas estén sobre la línea medio clavicular derecha por debajo del nivel de la matidez hepática. Para palpar la vesícula biliar, se palpa debajo del borde hepático en el borde lateral del músculo recto del abdomen para detectarla. Continuando con el vaso, se coloca la mano izquierda debajo del paciente sobre el ángulo costo-vertebral izquierdo. Se empuja hacia arriba con esa mano para elevar el vaso en dirección anterior hacia la pared abdominal. Se coloca la superficie palmar de la mano derecha con los dedos extendidos sobre el abdomen del paciente debajo del borde costal izquierdo. Para palpar el riñón izquierdo, se pone de pie a la derecha del paciente. Inclínese con la mano izquierda como hizo en la palpación del vaso. Coloque la mano sobre el flanco izquierdo. Situé la mano derecha en el borde costal izquierdo del paciente. Despídale que haga una respiración profunda y que después eleve el flanco izquierdo con la mano. Palpe en profundidad. Y para palpar el riñón derecho, se coloca de pie a la derecha del paciente, poniendo una mano debajo del flanco derecho y la otra en el borde costal derecho. Mi nombre es Estefani Santana y continuando con el seminario de la exploración abdominal en la palpación de la aorta, como todos sabemos, la aorta es el principal vaso sanguíneo que irriga el abdomen, la pelvis y las piernas. Esta se ubica a la izquierda de la línea media, lo que es más frecuente sentir un latido en la región del epigastrio. En pacientes de contextura delgada, se palpa por encima del ombligo. Conviene buscarla en expiración. Su principal alteración es el aneurisma abdominal, que se presenta cuando una parte de la aorta se agranda o se ensancha anormalmente. Este se palpa con aumento de la onda pulsátil, pudiendo no acompañarse de frémito, y que persiste en posición genopertoral. El frémito es el estreñimiento o vibración causada por algunas patologías pulmonares o cardíacas y que se aprecia por palpación. En la palpación de la vejiga urinaria se lleva a cabo con las dos manos colocadas sobre ambas fosas ilíacas y moviéndose hacia la línea media para intentar palpar los bordes. En el adulto, la vejiga normal no puede explorarse ni por palpación ni por percusión, sino contiene al menos de 150 cc de orina. La cavidad vesical solo puede ser vista y palpada cuando en su interior se encuentran acumulados al menos 500 cc de orina. En las personas delgadas, una vejiga distendida puede palparse como una masa redondeada, de consistencia firme y que sobresale la pelvis. El modo más fácil de descubrir una distensión de la vejiga en los sujetos obesos es la percusión del hipogastro. En la mujer es muy fácil explorar la vejiga a través de la vagina, fundamentalmente en relación con la incontinencia urinaria. En los hallazgos anormales de la vejiga urinaria se puede medir el perímetro abdominal con una cinta métrica que esté en centímetros y que sea flexible. En mujeres debe ser inferior a 88 centímetros y en los hombres no debe superar los 102 centímetros. Continuamos con la exploración abdominal de los lactantes y niños. Para esta exploración, los niños deben estar en un ambiente acogedor con una temperatura adecuada. Deben estar cómodos y tranquilos con la musculatura relajada. Deben estar en una posición ideal que es acostado en camilla, en decúbito dorsal, brazos a los lados y rodillas ligeramente flexionadas. En la inspección, debemos inspeccionar el abdomen y observar su forma, contorno y movimiento con la respiración. Debemos evaluar las características de la pared abdominal, si tiene tugor, cicatrices, estrías y versoelasticidad. Y también si hay presencia de circulación venosa. Debemos identificar cualquier represión localizada, observar cualquier pulsación sobre el abdomen, observar cualquier protusión a través del ombligo o de los músculos rectos del abdomen cuando el lactante haga fuerza. Estas protusiones pueden ser hernias en el ombligo, que la presencia de estas hernias siempre es anormal. Para evaluar la hernia debemos ver la estructura por donde protuye, tamaño y consistencia, contenidos, signos inflamatorios y reductibilidad. La hernia umbilical del lactante es frecuente en lactantes y desaparece espontáneamente durante el primer o segundo año de vida. La hernia inguinal debe operarse. Y por último debemos impresionar el cordón umbilical del recién nacido. Que en este cordón umbilical debemos contar el número de vasos, ver si hay desecación y desprendimiento. Debemos evaluar la piel alrededor del cordón, viendo que no hay garytemas, induración o mal olor. Comenzando con la ocultación, en la ocultación abdominal no se deben oír soplos ni zumbidos venosos. Se evalúan los movimientos intestinales o ruidos hidroaéreos, frecuencia y tonalidad. Estos ruidos hidroaéreos no son constantes por lo que es necesario ocultar un minuto o más. En la percusión se permite la exploración del abdomen, describiendo forma, tamaño y consistencia. Debe hacerse en forma ordenada y comparativamente. En la palpación puede hacerse una palpación superficial o profunda. La superficial se realiza con la mano extendida, suavemente en forma circular. Se realiza con presión suave con los dedos en cada región o cuadrante para evaluar la tensión de la pared, su sensibilidad y dolor. En la palpación profunda se realiza con la mano un poco más oblicua. Se comprime con los dedos más profundamente para palpar los órganos de la cavidad abdominal, identificando sus características. Y se evalúa la sensibilidad. Cuando ya hacemos la palpación, se van a ver si hay signos de alarma, como son la hepatomegalia o esplenomegalia. Si hay masa abdominal, si hay presencia de aracitis, si hay movilidad disminuida de la pared abdominal. Por último, si los ruidos hidroaéreos están aumentados o ausentes. En las mujeres gestantes, se inspecciona el abdomen en busca de estrías y cicatrices y se observa la forma, tamaño y contorno. Las estrías violáceas y la línea negra son normales en el embarazo. Pueden percibirse movimientos fetales a partir de las 24 semanas de gestación. Lo habitual es que la madre los perciba entre las semanas 18 y 24. En la exploración abdominal de las mujeres gestantes, se debe hacer la medición de la altura del cuello uterino. Entonces, esta se mide en centímetros con una cinta métrica que sea flexible. Esta medición es más exacta cuando la realizamos a partir de las 20 a 30 semanas de embarazo. Entonces, esta se realiza desde el pubis hasta el fondo uterino. Y se permite evaluar cómo está creciendo el feto. Si la altura del cuello uterino es mayor a 4 centímetros de lo esperado, se considera un embarazo múltiple, un feto grande, exceso de líquido amniótico o un leve mioma uterino. Si la altura del cuello uterino es menor a 4 centímetros de lo esperado, se considera un aborto no detectado, retraso en el crecimiento uterino o anomalidad fetal. Y por último están los adultos mayores, que en estos adultos mayores la pared abdominal se hace más delgada y menos firme y el contorno abdominal suele ser redondeado debido a la pérdida del tono muscular. Principales maniobras simiológicas del abdomen. En estas encontramos el signo de Murphy. En este se coloca la punta de ambos pulgares justa puestos bajo el borde costal derecho en la línea medio clavicular y se solicita al paciente que realice una expiración forzada. Si se presenta un dolor causado por la inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho, quiere decir que este paciente tiene un diagnóstico o una anomalía de colesistitis aguda. Otro sería el signo de Burnett, que este se ubica en la línea trazada entre la espina ilíaca ante la superior derecha y el ombligo a 4 o 5 centímetros de la espina o en la unión de sus tercios externo y medio. Se explora comprimiendo con el dedo índice. Este puede presentar un hallazgo sensible para apendicitis aguda. Continuando con el signo obturador, es provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Este puede presentar un diagnóstico o una anomalía de acceso pélvico o masa inflamatoria. Y por último tenemos el signo de Psoas ilíaco. Que este, en este el paciente en decúbito prono, el examinador lentamente flexiona el muslo derecho haciendo que el Psoas se contraiga. Y este puede presentar un diagnóstico o una anomalía de apendicitis aguda.